No volveré No volveré a recorrer el camino Que con el tiempo traje contigo Y en ese bar en que quedé dormido No quiero recordarte ni encontrarte nunca más Ahora quiero estar mejor Ahora quiero estar mejor Recordarás el tiempo que ha pasado Y volverás al ver que has ganado En tu novela y en sus personajes No quiero que mi nombre aparezca en tu corazón Ahora quiero estar mejor Ahora quiero estar mejor Cuando te tengo que mirar Lo hago con ojos de cristal Cuando te tengo que tocar Lo hago con manos de metal Cuando te encuentras en tu puerta Y la mirada vuelve atrás Algunos ruidos te asustan Y no habrá nadie a quien culpar Por un momento me sentí perdido Dándole vueltas sin sentido En un reloj sonaban ya las doce Y temo recordarte o encontrarte una vez más Yo no, ahora quiero estar mejor No, no, ahora quiero estar mejor No, no, ahora quiero estar mejor Cuando te tengo que mirar Lo hago con ojos de cristal Cuando te tengo que tocar Lo hago con manos de metal Cuando oscurezca en tu puerta Y la mirada vuelve atrás Algunos ruidos te asustarán Y no habrá nadie a quien culpar